Toma nota ¡Hey! ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Bien, te llamo para saber si te apetece ir al cine. No, hoy no puede ser. He quedado con unos compañeros de clase para preparar un trabajo en equipo. Esta es precisamente una de las cosas que me gustaron más hacer cuando estudiaba en la universidad. ¿Ah sí? Justamente nos reunimos para prepararlo todo porque no sabemos ni por dónde empezar. Si estáis bien coordinados, es un trabajo muy gratificante. Mi grupo y yo siempre actuábamos como si fuésemos un equipo deportivo. Tiene que haber un capital. Los otros miembros del equipo se reparten el trabajo por partes. ¿Me lo podrías explicar un poquito más? Claro. Estoy muy atenta. Escucha. 1, 2, 3, 4 Piensa que cualquier equipo ha de tener un buen lugar de entrenamiento. Como estudiantes, la universidad ofrece un espacio en las bibliotecas y edificios que permite realizar trabajos en las condiciones más adecuadas, como conexión a Internet, libros. El capitán ha de ser un líder capaz de hacer que cada miembro del grupo aporte lo mejor de sí mismo. Piensa en el profesor como el entrenador del equipo. Él os ayudará a corregir los errores y mejorar durante el proceso para que los resultados finales sean óptimos. Por lo tanto, aprovechad las tutorías para mostrar los avances que vais consiguiendo con vuestro trabajo. Es un buen punto de partida, pero ¿podrías darme más información? Toma nota. Recuerda también que las nuevas tecnologías, especialmente Internet, ofrecen unas herramientas que facilitan el trabajo en equipo. Organizar encuentros, discutir contenidos, compartir archivos de imagen, de vídeos, de textos, acordar un calendario común de tareas... La salud emocional del grupo es primordial. Será fácil que surjan conflictos dentro del grupo. Tendréis que aprender a negociar y compartir responsabilidades. Ah, ya entiendo lo que quieres decir. Sí, al fin y al cabo todo es muy sencillo. Así conviene tener en cuenta que... Las claves para obtener buenos resultados son... Seleccionar un buen equipo. Entrenar para corregir los errores. Funcionar como un solo bloque y aprender a negociar. Me marcho y hablaré con los otros para poner en práctica estos consejos. Adiós. Adiós. Que os vaya bien. Adiós. 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 Adiós.